¡Habra un paso! ¡Habra un paso señores! ¡Habra un paso! ¡Vamos con las callas! ¿Qué tal? Mi nombre es Claudia Chullo Martínez, participante del bloque 3, categoría Cholita Adulto. Represento a la Agrupación de Danzas Folclóricas Raíces de Pacanamú de la ciudad de Pacasmayo y quiero enviar un fraterno saludo a la Asociación Cultural Sayari Perú. por sus 15 años de trayectoria artística y desearle muchas bendiciones y éxitos en este concurso ¡Habra un paso! 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 Como a la suerte, si señor, tu voz va a estar con fuerza, con fuerza, con fuerza, con paz Como quieres que te olvide, me gritas así conmigo, mi cantor Como quieres que te olvide, me gritas así conmigo, mi cantor Si amas de dudas, te me grita toda la vida, si amas de dudas, te me grita toda la vida Ahora tú lo puedo, nunca me olvidé, me gritas así conmigo, mi cantor Como te quiero, me gritas así conmigo, mi cantor Nunca te olvidé, me gritas así conmigo, mi cantor Si amas de dudas, te me gritas así conmigo, mi cantor Fuerza, fuerza, con fuerza, con fuerza, así, así Saida negra ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡L결há en los bayas! ад chasco ¡Agrupación cultural! ¡Saynado en Perú!